Los pueblos indígenas han tenido que afrontar discriminación y el exterminio de sus raíces con el paso del tiempo. Han sido históricamente relegados en ámbitos tan diversos como la salud, la educación, la justicia y el empleo. La encuesta intercensal 2015 señala que 7.2 millones de personas en México hablan una lengua indígena y casi 25.7 millones, 21.5% de la población nacional, se identifican como indígenas. De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Discriminación en México, quienes pertenecen a una comunidad indígena tienen menor probabilidad de contar con suficientes recursos para su formación académica. El Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 tiene como objetivo impulsar el reconocimiento, mejorar su alimentación, su educación y salud, además de proveer a las comunidades de infraestructura y servicios para fortalecer la planeación participativa y preservar sus culturas. Estadísticas del Inegi señalan que la población que se considera indígena es particularmente abundante en Oaxaca y Yucatán, con presencia en Campeche y en Quintana Roo. Entre quienes hablan una lengua indígena, 17.8%, no cuenta con afiliación a servicios de salud. Seis de cada diez personas prefieren no revelar su pertenencia a un pueblo indígena cuando buscan empleo, al solicitar apoyos públicos o privados, o al tramitar servicios ante autoridades. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación destaca que los pueblos indígenas enfrentan problemas sustanciales de discriminación en el ejercicio de sus derechos y una prioridad es combatir la exclusión generalizada de los pueblos indígenas en políticas públicas. Notimex